¡Hey! Todo el mundo con las manos arriba, apoyando al mejor equipo. Lo que pasó en el partido, en la cuarta entrada, bueno, la lluvia, la lluvia que se presentó y que hoy fue bendita para los Leones, el gran trabajo de la cuadrilla de mantenimiento, 21 minutos de suspensión, esta colocación de lona en apenas un minuto y vámonos a lo que pasó en cuanto al carreraje en este juego porque los Leones en la cuarta entrada iban a tomar ventaja con el doblete del Cacao Valdés, mientras de ese rayo espectacular que apareció en la noche canculense y ya se nos detuvo ahí el resumen. Aquí está Arturo, este momento, ¿no? Sale el hit and roll y el batazo del Cacao a lo profundo del izquierdo. Sí, sí, contra Pablo Ortega, se fue hasta el fondo del parque desde primera hasta home para la primera carrera, Valdés respondió en la cuarta y luego también en la quinta, Valdés con este batazo allá también al fondo del jardín, ahí estaba Peguero con ese brazo sano y por poco lo sorprendió en segunda, por cierto. Y luego vendría este otro batazo para el mismo, justamente la repetición del doblete de Valdés que traía la carrera para home. Los Tigres iban a apretar el partido con un buen pitch, con un buen pitch con la casa llena se iban a apretar en el juego, pero ahí no llegó el batón por fin del conjunto de la gala. Iban a finiquitar el juego los Leones, ese es el gran momento del juego Arturo, la atrapada de Aguilar. Pues sí, ya no la vimos, pero es importantísima esa atrapada porque hubiera cambiado el rumbo y luego la ventaja se vuelve de dos carreras otra vez cuando viene este cuadrangular que sella la victoria del equipo de Yucatán con Jaime Predosa volándose la barda por el jardín derecho. Y aquí se acaba el partido, Pablo. Nos vemos mañana. Mañana Xobarín, Dios mediante, cinco minutos antes de... Hey, todo el mundo con las manos arriba, apoyando al mejor equipo de béisbol.